Sí, es así. El día de ayer, aproximadamente a las 9, en un local comercial de Avenida Güemes y Calle Salta, se recibió la información de cómo se estaba produciendo un siniestro en diferentes comercios de esta esquina. Allí acudió el personal de la dirección de bomberos y también el personal de comisaría primera. Nos informaron el personal policial que trabajó en el lugar, que los daños fueron totales en este comercio. Y también, bueno, lo importante es que no se registraron víctimas o personas lesionadas por este siniestro. Lo que sí tuvimos el personal policial que actuó en el lugar con algunas lesiones, porque al momento de estar trabajando en el interior, sobre todo de estas casonas, que son casonas antiguas donde estaban funcionando estos comercios, se le cayó un blog en una de las espaldas del personal que trabajaba en el lugar y también, bueno, otro personal policial también fue lesionado con un elemento que había en el interior de estos comercios. Pero, bueno, fueron las únicas personas lesionadas, estos dos policías. Y, bueno, las pérdidas, como les dije en un principio, totales. Todavía los peritos para determinar cuáles habrían sido los motivos del inicio de este incendio. Seguramente en el transcurso del día vamos a estar teniendo novedad en cuanto a esta información. Muchísimas gracias y muy buenos días.